1.000 euros de multa por no tener papel ¡1.000 euros! ¿Pero qué dice 1.000 euros? ¡Cobarde! ¡Estás pasado! ¡Estás pasado! ¿Por qué te ha matado? ¿Eh? ¡Una pilla en el culo, hombre! ¡Cuando yo entré a... ¡Otra! ¡Ah! ¡Y yo! ¡Yo era un negro! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Un primo mío! ¡Le estaban pegando! ¡Y unos militares la han matado! ¡Yo te digo eso! ¡Esos son los 100 militares! ¡Sí, sí! ¡Corre, corre! ¡Huye negro, hurra! ¡Huye moreno! ¡Oye, lo estoy cogiendo de la mano! Usted tiene los brazos más largos del mundo, ¿no? ¡Yo me está pegando! ¡Que te explico de la mano! ¡Yo no entiendes las cosas o qué? ¡Métale, métale, métale! ¡Lipollas, métale! ¡Métale, métale, métale! ¡Que lo mato! ¡Métale, métale, métale! ¡Métale, métale! ¡Métale, métale! ¡Métale, métale, métale! ¡Métale, métale! ¡Métale, métale! Si yo tuviera una pistola de manterada esa gente ¡Métale, métale! ¡Yo casi lo mato, muñetazo, a ver! ¿Cuál es la Pokémon? ¡Métale, métale! ¡Ahí está, gente! ¡¿Qué pase yo?! ¡Yo voy! ¡Oye, sí señor! Señor, ¿cómo rompo mis esposas? El agente me ha llamado a los delincuentes por no tener papeles ¡Más me levantando! 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 ¡Ahí, ahí, hazlo! ¡Oh Dios mío! Soy muy fuerte! ¡Qué asco! ¡No se veiga, vamos! ¡Nada, nada! ¡Esto no funciona! ¡Ten cuidado! Hola, buenos días. Vale, perfecto. Que alguien le quite por favor la esposa a este señor. Y... Hola, buenos días, este. ¿Qué pasa? Buenos días, buenos días. Muy guardia ahí. Me meto con un puñetazo y boom. Vale, a ver. Cuidado, cospesco. Levanté las manos. Te veo hasta allí llegar la bola, ¿no? Parque metido tú. Ahora vino conmigo. Cojo el brazo y le meto en mi coche para tu día. Me está amenazando. Digo, como todos los que están aquí. La policía está ahora mismo surratada. Quien toque mucho los huevos... Mirá, mirá, mirá. Yo estoy tocando los huevos. Pero que te va a amenazar, yo te conozco. Mirá, mirá, me está insultando. Me está amenazando. ¡Moreno! Me está amenazando. ¡Que te calles, Moreno! Cuidado, quítate, quítate, quítate. Andate, andate a la cárcel, Moreno. Toma. Este es este de aquí. Que como te enganche, te viene enganchado, bien enganchado. Asesino, asesino. Mala gente. Y yo que aquí hay un billete. Y yo que aquí hay un billete. Y yo que aquí hay un billete. Ah, DNI. Y yo aquí hay una Asha, vivimos. Vamos a llevárnosla a ver. Esto tiene que romper. ¿Serio? Creo que sí. ¡Ostras! ¡Fuego! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuego! ¡Corre! ¡Fuego, corre! ¡A la japon! Vamos a coger las piezas. Vamos a coger las piezas. Esto te tiene que dar algo, ¿no? Si nos pregunta un amigo algo, que somos chatarrenos. ¡Fuego! ¡Fuego! Ahí hay más cosas. No respawn, viejo. Vamos a arreglarlo. Es eso. Hay un Lamborghini, viejo. Vamos para allá, vamos para allá. Poli, poli. Guarda el like. No, no pasa nada, viejo. ¡Ostras! Sí, tío, tío. ¡El de la barba! ¡El de la barba, loc! Él de la barba delante. Vamos a reventarle, vamos a reventarle la... ¡Mirale cómo corre! En el tirón no lo matamos, vamos a hablarle. ¡Está vacilando, mal de la vez! ¡Señor, señor! ¡El de la barba! ¡Mirale cómo corre! ¡No es corra! ¡Ven para acá! ¡Señor, ven! ¡Que no te vamos a enseñar! ¡Ven, hombre! ¡Ven! ¡A que te pasa, te veo un poco asustado! ¿Y yo qué hace? ¿Pero cómo ha entrado tú ahí? Estoy autorizado ¡Toma muñetazo! ¡Autorízame esta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven! ¡Ese tío ha entrado ahí! ¡Estoy autorizado! ¡Ese tío se ha colado! ¡Va a meter un puñetazo a gente! ¡Va a meter un puñetazo a todo este! ¡Señor! ¡Señor! ¡A ver si lo voy a tener que pasear! ¡No! ¡No! ¡Que ya no ha sido! ¡Que ya no ha sido! ¡Venga! ¡Está taseado! ¡Remajadme! ¡A la cara de mil! ¡Joder! ¡A la gente se me ha intentado pegar con un pico! ¡Cúreme! ¡Cúreme! ¡Ocho mil! ¡Ocho mil ahora no se hagan un pie! ¡Va a huel! ¡Cúreme! ¡Que me está curando! ¡Espérese! ¡Vétele! ¡Vétele por detrás al policía! ¡Al policía! ¡Otro! ¡Taseado! ¡Sus! ¡Arrega las manos! ¡Arrega las manos! ¡Venga! ¡Arrega las manos! ¡Arrega las manos! ¡80 meses en la cárcel! ¡Venga! ¡A la tengo en las manos! ¡No! ¡30 meses en la cárcel! ¡Ahí está! ¡Cuño monta! ¡Cuño monta! ¡Cuño monta! ¡Cuño monta! ¡Cuño monta o no! ¡T.....!!! ¡Me tiene que inventar el policía ese! Yo que estaría nueve de vida, ese lado. Has matado ahí a una persona, ¿eh? Vetele, vetele, vetele un par de gates, vetele un par de gates. ¿Qué pasa aquí hay gente, eh? Estoy muerto. Que se tiene que venir conmigo al hospital. Que me tienen que curar, necesita asistencia médica. Léeme mis derechos. Bueno, ahora te lo le doy en la casa, por favor. Por favor. Venga, vamos a... Aquí, ¿vale? Si yo me heche, curame, que estoy dañado. Porque me heche, me heche, me muero. ¿Dónde está el meche? Aquí, eh. ¿Dónde, dónde me pongo, policía? Quinta, no es por qué. Aquí. Llegamos. Llegamos. Espérate, que estoy yendo para allá. Estás perdido. Estás perdido. ¿Dónde? ¿Dónde? Denuncia. No te vayas a la ojo. ¿Dónde me voy? Venga. De. Pa' aquí. Venga, pa' ahí dentro. Arricadame, tía. Eh, negro. Como te enganche, te voy a meter. Méteme aquí con este, que lo reviento a puñetazos. Como te enganche, te voy a enganchado. Ven enganchado. Ven aquí. Te voy a partir de 3, a vos. Vení para acá. Te parto en 35. ¿Dónde? ¿Dónde, señor guardia? ¿Dónde? Aquí. Caribe la puerta. Quiero un médico. ¿Quéという de aquí? ¿Esto de aquí? ¿Esto de aquí? ¡Quiero un médico! ¡Eh! ¡Ah! Ahora, 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 ahora. ¡Ahhh! ¡Estás cerrado, mierda! Vení para acá. Vení para acá. Te salvo, morenito. Te salvo. ¡Sí, señor! No me vas a trasearle, por favor. Se lo pido, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! en esta de aquí no no va a ser oscuro que te voy a reventar la cara cuando te cojas moreno te voy a reventar la cara moreno ya está ahí estoy pero deja de meterse aquí conmigo carajo bueno señor lo bien es que haya fuera no ha podido vale tiene comida de bebida asistencia americana yo quiero asistencia médica y comida entre 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 vamos a meter la cárcel vamos a meter a la cárcel pero quítame la esposa que va a meter la cárcel ven 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 y cuánto tiempo de condena si no me ha puesto muerta esto es esto una pregunta eres tú el que estoy rodeando dios si chico yo no tengo duda que te voy a dar un mes a matar a ti el ha visto como ha matado a mi amigo la policía es todo ciego supuestamente en la ames no se puede matar pero la gente le da igual no y yo pito gilipollas y si yo y nosotros sin arma me mata gilipollas Nosotros estamos pitando los coches hombre, estamos chatarreros ahora. Los coches son los que pican. ¿No? ¿Por qué? Hombre, yo estoy cogiendo a la chatarra del coche. Eh, iba a buscar flores. Ah, pues no puedo hacer flores. ¿Me puedes sacar ya, señor policía? Pues no diga nada, ya no lo hacemos mal. ¡Ya le he levantado las manos! ¡Le estoy levantando las manos! ¡Señor policía! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Devante las manos! ¡Se lo tengo en la levantada! ¡Venga, amigo! Ahí voy. ¡Ahí voy! ¡Ell es mi abogado! ¡Policia! Señor, S. ¿Me podría asegurar? ¡Déjeme pasar! Estaba buscando el policía Estaba buscando loco y miro para arriba